Bueno, vamos con la segunda. Ese fue el día, el 11, el 11 fue ese. El día que Izzy atrenó, hicimos. Estábamos ahí, Izzy estaba en un hotel ahí en 9 de julio. Estaba haciendo todo el disco ahí. Y no, ese fue el día que estrenó. Qué locura, bro. Y estuvimos todo ahí. Y ahí no estábamos yendo a Lilbalo, ¿no? Al Lilbalo, estábamos yendo a Lilbalo. Y subimos al ascensor y le dije, sacá una foto, le dije. Pásamela. Pásamela. Y la sacó y me jodió toda la noche y me decía. Ahí te pasas la foto, me decía. Y no me la pasaba. Y yo cada tanto que estaba re loco le decía. ¿Por qué me pasó la foto? Le decía. No, amigo, ya fue, la borré. Me decía. Estuvimos jodiendo toda la noche con eso hasta que me la pasó. Pedazo de foto, hermano. No, re pegada, amigo. Esa foto es historia. El pildorón, mirá. Che, Tomar. Bueno, y vamos con la última, que es un video. A rapear Duco, ahora. Sí. Que tierra de Kawasaki. Ahí, mirá. Tenía 17. Y ya, me lo siento. Porque moví un par de ropa. Eh, tomaba de todo el tiempo, mami, se mantiene. Está despierto y te lo cuento. Ando en acelerado que vas aquí no diciendo. Ah, empezó de vuelta. No, boludo, re volado Che, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando estabas ahí, boludo? No, amigo, encima ese stream, no sé si está el clip creo que si ponés no sé si está YouTube ahí ponés Palabra de Duki HDR HDR Llora Ah, sí me acuerdo Porque el chabón me dice ahí adelante amigo, yo escuché una banda de rapero me dice pero te podría escuchar rápido una banda de horas vos me dice porque me reservaban me dice, tenía algo distinto y el Lizzie te dijo le dice viste amigo yo te dije que el guachín y ya me levanté me puse a llorar me fui el stream lloré y volví Ah, es que es una locura, hermano o sea, aparte del Duco el Duco y Lizzie mueven una energía muy fuerte, boludo tipo cuando llegan a algún lugar o lo que sea hermano se siente, ¿me entendés? se siente el poder la gente, boludo también como que se queda haciendo nada no sabe qué hacer pero nada, boludo es muy flashero, hermano lo que genera ando metido en la movie estamos pisteando con un flow de movie ya vamos escribiendo en el Uber porque ando en el barrio la nota la sube ya ando metido en la movie hoy te retira no puedo ver si sube nosotros esperando cuando sea la última vez que carguemos